Y que siga el crecimiento macizo Si supieras cuantas cosas han pasado Si supieras cuantas cartas te escribí Si supieras cuantas cosas me contaron hoy de ti De ti Si supieras cuantas veces te recuerdo Si supieras cuantas veces te soñé Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel El día del otoño amaneció Sin ti Y es que no puedo No puedo vivir sin ti Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti En ti En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso Aquel sabor Más dulce que la miel El día del otoño El día del otoño amaneció Sin ti Sin ti Sin ti El día del otoño amaneció